Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, aquí a Radio Vaticana, en transmisión extraordinaria en ocasión del 32 viaje apostólico internacional del Papa Francisco a Tailandia y Japón. Queridos oyentes, estimados telespectadores, los saluda Griselda Mutualo y en los micrófonos en nombre de la redacción con la asistencia técnica de Mario Escatón y la dirección de Jean-Charles Putsulu. Damos inicio a esta transmisión extraordinaria, saludando y agradeciendo también, como siempre, a las emisoras de radio y TV que están conectados con esta señal, a Radio Paz de Miami, a Soy Radio de Colombia, Radio Televisión Diosesana de Toledo, Cetelmont Televisión, EWTN y Popular TV Cantabria. Nos vamos inmediatamente a Japón para narrarles la visita del Papa a este país. En Japón son en este momento las 16.05 de la tarde del lunes 25 de noviembre. Estamos dando inicio a la Santa Misa que el Papa celebra en el Tokio Dome, en el Estadio de Tokio. Se celebrará la misa por el don de la vida humana. La celebración eucarística será en latín. El Santo Padre este lunes ha comenzado encontrando a las víctimas del triple desastre, las víctimas del terremoto de magnitud 9 que generó el sucesivo tsunami y el accidente en la central nuclear de Fukushima en marzo de 2011. Sucesivamente el Papa visitó al emperador Narujito, fue una visita privada y luego se encontró con los jóvenes en la Catedral de Santa María, conocida como Catedral de la Inmaculada. El Santo Padre ha venido aquí a Tokio, al Estadio Tokio Dome. Ha sido realizado ya el giro entre los fieles, saludando, agradeciendo. Los fieles se han preparado para este encuentro previamente con un momento de oración. ha dispensado caricias y saludos a niños. Realmente han sido imágenes para comentar, imágenes muy bellas las que nos ha ofrecido Vatican News. El Santo Padre ya está incendiando el altar. Les dejamos en momentos de silencio para que ustedes también desde sus hogares puedan apreciar los cantos que se realizan en este lugar, distintos para nosotros, de lengua española, en el idioma. Es bello apreciarlos. Así que vamos con el audio al Tokio Dome. El Santo Padre ya está incendiado. Recordamos que estamos en Tokio, una ciudad con nueve millones y medio de habitantes, capital de Japón. La Archidiócesis de Tokio cuenta con 7.343 kilómetros y cubre una densidad de 20 millones de habitantes, siéndose solamente 95.400 los católicos. Música Música ¡Gracias! 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 El coro canta el Kirie en japonés. 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 Se da inicio a la liturgia de la palabra. Oiremos la primera lectura del libro del Génesis. Será leído en portugués. Leitura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Al principio, creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Y Dios creó el hombre a su imagen. A imagen de Dios, Él lo creó. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo. Él les dijo. Dios los bendijo y les dijo Dios. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominan los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo. Y dijo Dios. Eis que vos entrego. Todas las plantas que dan semente sobre la tierra. Les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra. Y todos los árboles frutales que engendran semillas. Les servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Y Dios dijo todo lo que había hecho y eis que todo era muy bueno. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra de al Señor. Amén. 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 El salmo que está resonando es el salmo responsorial 32. El estribillo dice así, los ojos del Señor están puestos sobre los que le temen, sobre el que espera en su amor. ¡Gracias por ver el video! 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 El diácono se ha acercado al Santo Padre para pedirle su bendición antes de proclamar el Santo Evangelio. ¡Gracias por ver el video! El diácono porta lleva solemnemente el libro de los Evangelios Alambón. Será leído en japonés, es la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gracias por ver el video! 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 だから 明日のことまで 思い悩むな 明日のことは明日 自らが 思い悩む その日の苦労は その日だけで 十分である キリストに賛美 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 キリストの Amén. Lo conocemos como el sermón de la montaña y nos describe la belleza del camino que estamos invitados a transitar. Según la Biblia, la montaña es el lugar donde Dios se manifiesta y se da a conocer. Sube hacia mí, le dijo a Moisés. Una montaña donde la cima no se alcanza con voluntarismo ni carrierismo, sino tan solo con la atenta, paciente y delicada escucha del Maestro en medio de las encrucijadas del camino. La cima se hace llanura para regalarnos una perspectiva siempre nueva de todo lo que nos rodea, centrada en la compasión del Padre. En Jesús encontramos la cima de lo que significa ser humanos y nos muestra el camino que nos conduce a la plenitud capaz de desbordar todos los cálculos conocidos. En Él encontramos una vida nueva donde experimentar la libertad de sabernos hijos amados. Pero somos conscientes de que en el camino esa libertad de hijos puede verse asfixiada y debilitada cuando quedamos encerrados en el círculo vicioso de la ansiedad y la competitividad. O cuando concentramos toda nuestra atención y mejores energías en la búsqueda sofocante y frenética de productividad y consumismo como único criterio para medir y convalidar nuestras opciones o definir quiénes somos y cuánto valemos. Una medida que poco a poco nos vuelve impermeables o insensibles a lo importante impulsando el corazón a latir con lo superfluo o pasajero. Cuánto oprime y encadena al alma el afán de creer que todo puede ser producido todo conquistado y todo controlado. Aquí en Japón, en una sociedad con la economía altamente desarrollada me hacían notar los jóvenes esta mañana en el encuentro que tuve con ellos que no son pocas las personas que están socialmente aisladas que permanecen al margen incapaces de comprender el significado de la vida y de su propia existencia. El hogar, la escuela y la comunidad destinados a ser lugares donde cada uno apoya y ayuda a los demás están siendo cada vez más deteriorados por la competición excesiva en la búsqueda de la ganancia y en la búsqueda de la eficiencia. Muchas personas se sienten confundidas e intranquilas, están abrumadas por demasiadas exigencias y preocupaciones que le quitan la paz y el equilibrio. Como bálsamo reparador, suenan las palabras del Señor a no inquietarnos, a confiar. Tres veces con insistencia nos dice no se inquieten por su vida, por el día de mañana. Esto no significa a una invitación a desentendernos de lo que pasa a nuestro alrededor o volvernos irresponsables de nuestras ocupaciones y responsabilidades diarias, sino, por lo contrario, es una provocación abrir nuestras prioridades a un horizonte más amplio de sentido y generar así espacio para mirar en su misma dirección. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. El Señor no nos dice que las necesidades básicas como la comida y la ropa no sean importantes. Nos invita, más bien, a reconsiderar nuestras opciones cotidianas para no quedar atrapados o aislados en la búsqueda del éxito a cualquier costo, incluso de la propia vida. Las actitudes mundanas que buscan y persiguen solo el propio rédito o beneficio en este mundo y el egoísmo que pretende la felicidad individual en realidad solo nos hacen sutilmente infelices y esclavos, además de obstaculizar el desarrollo de una sociedad verdaderamente armoniosa y humana. Lo contrario al yo aislado, encerrado y hasta sofocado solo puede ser un nosotros compartido, celebrado y comunicado. Esta invitación del Señor nos recuerda que necesitamos consentir jubilosamente que nuestra realidad sea dádiva y aceptar aún nuestra libertad como gracia. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su libertad. De ahí que en la primera lectura la Biblia nos recuerda cómo nuestro mundo lleno de vida y belleza es ante todo un gesto maravilloso del Creador que nos precede. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Belleza y bondad ofrecida para que también podamos compartirla y ofrecérsela a los demás, no como dueños o propietarios, sino como partícipes de un mismo sueño creador. El auténtico cuidado de nuestra vida propia y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Frente a esta realidad, como comunidad cristiana somos invitados a proteger toda vida y testimoniar con sabiduría y coraje un estilo marcado por la gratitud y la compasión, la generosidad y la escucha simple. Un estilo capaz de abrazar y recibir la vida como se presenta con toda su fragilidad y pequeñez y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias. Se nos invita a ser una comunidad que pueda desarrollar esa pedagogía capaz de darle la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro o destilado, pero no por eso menos dignos de amor. ¿Acaso alguien, por ser discapacitado o frágil, no es digno de amor? ¿Alguien, por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo o en una prisión, no es digno de amor? Así lo hizo Jesús. Abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador, abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes los estaban crucificando. El anuncio del Evangelio de la Vida nos impulsa y exige como comunidad que nos convirtamos en un hospital de campaña, preparado para curar las heridas y ofrecer siempre un camino de reconciliación y de perdón, porque para el cristiano la única medida posible con la cual juzgar cada persona y situación es la de la compasión del Padre por todos sus hijos. Unidos al Señor, cooperando y dialogando siempre con todos los hombres y mujeres de buena voluntad y también con los de convicciones religiosas diferentes, podemos transformarnos en levadura profética de una sociedad que proteja y se haga cargo cada vez más de toda vida. ha sido la humilidad del Santo Padre pronunciada en español como todos los discursos en el curso de este viaje apostólico internacional hay un momento de silencio en este momento para la reflexión el Santo Padre ha tomado asiento nosotros aprovechamos estos momentos para saludar también a todas las personas que se han conectado a esta señal a través de nuestra cuenta de Facebook Vatican News en Español se están acercando los fieles porque tendrá lugar la oración universal toda la iglesia rezará por las intenciones de los fieles han sido puntos sumamente importantes los que ha tratado el sumo pontífice en esta homilía ha hablado de la vida principalmente en muchas facetas y ha tocado podemos decir puntos sensibles relacionados con la vida precisamente aquí en Japón en uno de los países más desarrollados del mundo nos quedamos con esta invitación a desarrollar una pedagogía capaz de dar la bienvenida a todo lo que no es perfecto, puro o destilado Mientras renovamos dice el Papa nuestra voluntad de llevar a todos la alegría del Evangelio oremos te rogamos Señor óyenos que la gracia La primera oración es en inglés para que Dios misericordioso dé fuerza y coraje a nuestro Papa Francisco y a nuestros obispos. Que los pastores que dirigen al pueblo de Dios con palabras y obras hagan todo lo posible para que se respete, proteja y ame toda la vida. Roguemos al Señor. La segunda intención será leída en vietnamita. Para que Dios, fuente de la sabiduría, ilumine a los líderes del mundo que sigan participando en el diálogo y la acción para encontrar el único valor de toda la creación y así proteger este mundo que nos ha sido confiado en lugar de explotarlo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La tercera oración en japonés. Para que Dios en su misericordia vele por aquellos cuyas vidas están amenazadas por desastres naturales y accidentes nucleares. Que cada persona llegue a saber que cada vida proviene de la mano de Dios y está llena del amor de Dios. Roguemos al Señor. La cuarta plegaria se lee en coreano. Para que Dios, fuente de amor, apoye y guía a la iglesia en Japón, junto con la iglesia en toda Asia, pueda proclamar el Evangelio de la Vida dando acogida al mensaje del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y así proteger nuestro hogar común. Roguemos al Señor. La quinta oración es en Tagalog. Para que Dios, fuente de salvación, fortalezca a aquellos que se han convertido en refugiados inmigrantes debido a la guerra y la persecución, y a aquellos que abandonan su tierra natal para trabajar en Japón. Que podamos construir una sociedad donde los derechos humanos de cada persona estén protegidos sin excepción y todas las personas sean aceptadas con amor y compasión. Padre Santo, ilumina el corazón de todos los hombres con la luz del Espíritu Santo. Permítenos ser instrumentos de tu amor, que en nuestra vida ordinaria nos preocupemos por el cuidado de la naturaleza, por la justicia para con los pobres, por el compromiso activo con la sociedad y por la vivencia de una paz interior. Dios misericordioso, acoge las oraciones que te presentamos e ilumina el camino de tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Para quienes nos están siguiendo a través de la radio, que no tienen las imágenes, el Santo Padre se ha puesto de pie y algunos fieles se están acercando a Él para posicionar las ofrendas ante el altar. Amén. 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 Oh, God, go bring forth bread from Ichcreatre to sustain our lives, and wine to gladden their hearts. Be place to accept his gifts, and make them the sacrament of our salvation. For our Christ, our Lord. Amén. 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 Gloria Antúan, predicamos una voce de Chentes. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Amén. 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 Existe, apóstoles tuis, pacien relinquo bovis, pacien mea do bovis. Ner respicias peccata mea, servicen eclesiae tue. E anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare diñeris. Qui vivis erregna in secuela seculorum. Amén. Pax Domini, sit sempre bovis. Pax Domini, sit sempre bovis. Tagai ni heiwa no aisatsu o kawashimashou. El diácono invita a intercambiar un gesto de paz. Coro cantará el Años Dei en coreano. Pax Domini, sit sempre bovis. 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 Aprovechamos estos momentos para reflexionar y comentar un poco la humilidad del Papa en esta Santa Misa, una misa celebrada por el don de la vida. Estamos llamados a proteger toda vida, por eso debemos ser comunidad que pueda desarrollar una pedagogía capaz de dar la bienvenida a todo lo que no es perfecto, puro o destilado, pero no por eso menos digno de amor, según el ejemplo de Jesús que abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, al fariseo y al pecador. Es uno de los puntos centrales de la humilidad del romano pontífice en esta humilidad. El Papa partió del sermón de la montaña, el lugar donde Dios se manifiesta y se da a conocer, cuya cima, dijo el Santo Padre, no se alcanza con voluntarismo ni carrerismo, sino con la atenta, paciente y dedicada escucha del Maestro en medio de las encrucijadas del camino. Francisco aseguró que en Jesús experimentamos la libertad de sabernos hijos amados. Sin embargo, advirtió que esa libertad puede verse asfixiada y debilitada cuando quedamos encerrados en el círculo vicioso de la ansiedad y de la competitividad, o cuando nos concentramos en la búsqueda sufocante y frenética de productividad y consumismo como único criterio para medir y convalidar nuestras opciones o para definir quiénes somos o cuánto valemos. Santo Padre abordó en esta humilidad también el tema del aislamiento social en Japón. Recordamos que es una de las sociedades que tiene una de las economías más desarrolladas del mundo y el Papa lamentó que el hogar, la escuela y la comunidad que están destinados a ser lugares donde cada uno apoya y ayuda a los demás están siendo cada vez más deteriorados por la competición excesiva en la búsqueda de la ganancia y de la eficiencia. Además, Francisco notó que muchas personas se sienten confundidas y abrumadas también por las muchas exigencias y muchas preocupaciones que les quitan la paz y el equilibrio. Y por eso quiso recordar que el Señor llama a no inquietarnos y a confiar. Esto, pero señaló el Papa, no es una invitación a desentendernos de lo que sucede a nuestro alrededor o no es una invitación tampoco a volvernos irresponsables de nuestras ocupaciones y de nuestras responsabilidades diarias. Es una provocación, más bien, es una provocación a abrir nuestras prioridades a un horizonte más amplio de sentido y generar así espacio para mirar en la misma dirección de Jesús. El Señor, dijo el Papa, no nos dice que las necesidades básicas como la comida y la ropa no sean importantes, sino que nos invita más bien a reconsiderar nuestras opciones cotidianas para no quedar atrapados o aislados en la búsqueda del éxito a cualquier costo, incluso de la propia vida. Las actitudes mundanas que buscan y persiguen solamente el propio rédito o el beneficio en este mundo y el egoísmo que pretende la felicidad individual, en realidad solo, dijo el Papa, nos hacen sutilmente infelices y esclavos, además de obstaculizar el desarrollo de una sociedad verdaderamente armoniosa y humana. La solución que el Papa antepuso a ese encierro, a ese aislamiento es compartir, celebrar y comunicar. Como comunidad cristiana, dijo, somos invitados a proteger toda vida y a testimoniar con sabiduría y con coraje a un estilo marcado por la gratitud, la gratuidad, la compasión, la generosidad y la escucha. Debemos ser capaces de abrazar y recibir la vida como se presenta, dijo el Papa, con toda su fragilidad y pequeñez y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias. Así como decíamos al inicio, con esta serie de reflexiones que partieron del sermón de la montaña, el Papa habló de ser una comunidad que pueda desarrollar una pedagogía, dijo el Papa, una pedagogía capaz de dar la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro, a todo lo que no es destilado. Pero no por eso es menos digno de amor. Así cuestionó el Papa, cuestionó en esta homilia en la misa, pero recordemos que las palabras del Papa se dirigen al mundo entero. El Papa cuestionó, acaso a alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor, alguien por ser extranjero o por haberse equivocado, por estar enfermo o en una prisión no es digno de amor. Nosotros estamos llamados por eso a ser una comunidad que pueda, como Jesús, abrazar también al leproso, al ciego y al paralítico, al fariseo y al pecador. Jesús abrazó también al ladrón en la cruz e inclusive abrazó y perdonó a los que lo estaban crucificando. A ejemplo de él entonces debemos ser capaces también nosotros de dar la bienvenida a todo lo que no es perfecto. Pero que no por el hecho de no ser perfecto es menos digno de amor. El Santo Padre al final de la homilía insistió en la imagen de la iglesia como hospital de campaña, una imagen más veces propuesta por el sumo pontífice. El anuncio del Evangelio de la vida dijo, nos impulsa y exige como comunidad que nos convirtamos en un hospital de campaña, que estemos preparados para curar las heridas y ofrecer siempre un camino de reconciliación y de perdón. Porque para el cristiano añadió la única medida posible con la cual juzgar cada persona y situación es la de la compasión del Padre por todos sus hijos. Y vamos nuevamente un momento para escuchar los cantos que suenan en el Tokyo Dome en el momento de la comunión. ¡Gracias! 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 Escucharemos antes también el saludo que dirigirá el arzobispo de Tokio, Monseñor Tarcicio Isao Kikuchi. Confirma nuestra determinación, oh Dios, por el cuerpo y la sangre vivificantes de tu Hijo, para que podamos vivir siempre para los demás y valoremos el don sagrado de la vida humana por Jesucristo nuestro Señor. Su Excelencia, Monseñor Kikuchi, dirige un saludo al Santo Padre. Bueno, Santo Padre como arzobispo de Tokio y en nombre de todos los católicos japoneses, quiero expresar mi sincero agradecimiento por su visita a Japón. Muchísimas gracias. Nosotros, los obispos, hemos elegido como tema de su visita proteger toda vida. Creemos que es importante que Japón se comprometa hoy al servicio de la vida y con sus palabras de oración por nuestra tierra a proteger nuestro mundo, a descubrir el valor de todas las cosas y a sembrar belleza, amor y paz. La tierra, nuestro hogar común, está siendo devastada y grita. Usted ha oído este grito y ha invitado a la gente del mundo a preservar y proteger su belleza para las generaciones futuras. En muchos niveles, Japón se enfrenta hoy a desafíos relacionados con el medio ambiente, la economía, la coexistencia con los países vecinos, la reconstrucción del gran terremoto en el este del país y el impacto del accidente nuclear. Hay muchos casos en los que la dignidad humana es pisoteada y muchas personas son amenazadas sin ser comprendidas por nadie ni ayudadas en su soledad y su aislamiento. Papa Francisco, con esta visita usted está mostrando a muchas personas que viven en Japón la sanación, el amor y la esperanza de Dios. Somos una pequeña comunidad, pero con su aliento y uniéndonos a nuestros hermanos y hermanas de Asia, esperamos caminar juntos, protegiendo la dignidad de la vida como un regalo de Dios y proclamando la buena nueva del amor misericordioso y sanador de Dios. Santo Padre, gracias por guiarnos con sus poderosas palabras y su ejemplo para convertirnos en servidores de toda vida. Gracias de nuevo por visitarnos. Inmediatamente el saludo cordial del sumo pontífice al arzobispo de Tokio. El arzobispo muestra la asamblea, el don del Santo Padre, el cáliz. Y ahora nos preparamos para recibir la bendición del Papa. Amén. 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 ¡Gracias! Y así, estimados oyentes, estimados telespectadores que nos han seguido a través de los distintos medios de comunicación en YouTube, Facebook o gracias a las emisoras conectadas con nosotros, el Santo Padre está concluyendo esta celebración, la Santa Misa por el Don de la Vida que ha celebrado en el Estadio de Tokio. De aquí irá a Kantei, se trasladará aproximadamente unos 6 kilómetros, 6.4 kilómetros para encontrarse con el primer ministro de Japón, sucesivamente tendrá lugar el encuentro con las autoridades y con el cuerpo diplomático, una transmisión que también realizaremos a las 10.40 de la mañana hora de Roma. Recordamos, además, lo que será el día de mañana, el último evento que tendrá lugar hoy. Será justamente el encuentro con las autoridades y con el cuerpo diplomático en Kantei, luego el Papa se dirigirá a la Anunciatura Apostólica, donde cenará en privado, mañana martes 26 de noviembre. El Santo Padre Francisco celebrará la Santa Misa en privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Sofía University. Sucesivamente visitará a los sacerdotes, ancianos y enfermos, siempre en la Sofía University, y se despedirá en el aeropuerto de Tokio para dirigirse nuevamente hacia Roma. Amigos oyentes, ha sido una transmisión radiotelevisiva extraordinaria, posible gracias a Radio Vaticana y Vatican News. Los saludamos con mucho agradecimiento por haber estado en sintonía con nosotros, Griselda Mutual, en nombre de los demás integrantes de la redacción Laudetor Jesucristos, alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.